Y oraciones, porque mi padre ayer también se p***ó un h***o. Durante la transmisión del nuevo programa de televisión, Music Paddles México, Pati Navidad dio a conocer, entre lágrimas, la delicada situación que actualmente está viviendo su papá. Yo quiero aprovechar para mandar un abrazo a mi padre y oraciones, porque mi padre... Frente a cámara, la también cantante señaló que su padre, el señor Jesús Navidad Molina, se encontraba en terapia intensiva y que su estado de salud actualmente es muy delicado. Está debatiendo en este momento entre la vida y la m***a que le están en terapia intensiva. Después de varios días, la cantante y actriz finalmente dio a conocer a través de redes sociales qué es lo que estaba sucediendo con su papá. Cabe destacar que en días recientes, la finalista de Masterchef Celebrity México volvió a redes sociales después de que las plataformas estuvieron suspendiendo muchísimo sus cuentas. Esto debido a que Pati estuvo generando muchísimo escándalo, tras dar a conocer sus opiniones acerca de la enfermedad mundial. Y sé, también, y tengo fe que Dios nos los va a dejar. Al día de hoy, Pati Navidad de nuevo está en contacto con sus seguidores, en el programa Music Paddles México. Una de las concursantes reveló que su papá había tenido un infarto hace varios años. Pati no pudo contener el sentimiento y reveló que su padre estaba en terapia intensiva. Al parecer, él tuvo un infarto, el pasado 12 de marzo. Con sus propias palabras, entre lágrimas, Pati mencionó. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo a mi padre. Él sufrió un infarto y se está debatiendo en este momento, entre la vida y partir de este mundo. Él está en terapia intensiva y sé que Dios nos los va a dejar. Gracias, gracias, gracias. Igual lo mejor para tu papito. Después de haber dado estas conmovedoras palabras y tras la enorme preocupación que Pati le generó a sus seguidores, la conductora dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que su padre ya no está tan delicado. En este nuevo mensaje, Pati escribió, Gracias a todos por sus buenos deseos para la salud de mi padre, Jesús Navidad. Mi madre, toda mi familia y yo les estamos infinitamente agradecidos por sus bellos mensajes y sus oraciones. Quiero informarles que fueron escuchadas. Mi papá ya está fuera de peligro. Pati en este mensaje también le quiso agradecer profundamente a los médicos y a todo el personal que estuvieron al pendiente de su padre. En los últimos años, el nombre de Pati Navidad se ha vuelto tendencia en muchas ocasiones. Y es que de hecho, durante una entrevista para Chismelo Like, Pati Navidad contó que mientras participó en la telenovela Por Ella Soy Eva, uno de sus compañeros intentó quitarle la vida. Con sus propias palabras, Pati Navidad aseguró, Llegué al hospital muchas veces envenenado de ácido muriático, clorhídrico, sulfúrico, y me dejó de hablar todo el mundo en la telenovela. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.